¿Tocaron la puerta? ¡Ah! Y dejaron una caja aquí. ¡Ah! Mira, gente. ¡Ah! Mira, de Lourdes. ¡Lourdes! Sí, de Lourdes. A ver qué cosa es. ¡Ah! La pintura. Lourdes llegó a tu pintura. A ver qué cosa es. Esto es una pintura que en los dos de Miguel Lourdes, que es un artista, de The Austin, para la decoración de la casa. Un vuelto. Un vuelto. Un vuelto. Un vuelto. ¡Guau! ¡Que lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira esto! Miren esto que cosa más linda. ¿Ves? ¡Mira lo bruta! La comiste. ¡Guau! ¡Que cosa más linda! Mira esto. Mira esto. ¡Mira esto! ¡Mira esto! Un saludo. Este es un saludo. ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Que lindo! ¡Que lindo esta de gracia! Mira que cuadro más linda. ¡Qué cosa tan hermosa! Está muy, muy bonito. Muchas gracias. Ahora voy a buscar la pared en la que lo voy a poner. Lucía más grande en la puta. A ver, no me imaginé que fue a ti. Te voy a ir a dar las gracias y tomarme un beso en grande. Y espero que a todos ustedes les guste este cuadro, déjenme su opinión y díganme qué piensan de esta maravilla. Es un boludo que, claro, ya lo hizo con mucho amor y con mucho cariño para nosotros. Y espero que a ustedes también les guste. Déjenme saber. Me gustaría escuchar su opinión y me gustaría que le mandaran una felicitación también. para que ella pueda verlo. Te quiero mucho, Lulu. Un beso bien grande. Salúdame a la familia, a tus muchachos y a Ben. Ahora voy a buscar la pared en el que va a lucir. Dime qué te parece. Cómo luce, cómo se ve. ¿Te gusta? Está aquí justo en el pasillo de la casa. Hermoso. Gracias, Lulu. Beso.